Desde su creación, el SP500 ha sido el índice con mejor retorno, llegando a ofrecer una rentabilidad promedio anual del 10%, así que en este vídeo os voy a enseñar paso a paso y de forma sencilla cómo invertir en él. El SP500, o también conocido como Standard & Poor's, es un índice en el cual se encuentran las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, es decir, aquellas con mayor capitalización de mercado. Lo interesante de invertir en un índice bursátil es que te permite hacerlo de forma diversificada, ya que por un precio muy reducido estás comprando un lote en el que se encuentran las mejores empresas de todo el país, como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, todas ellas con una gran trayectoria. Como os comentaba, este índice está formado por 500 empresas, de modo que al invertir en él estaríais comprando una pequeña porción de cada una, obviamente sin tener que comprarlas todas ellas por separado. De ser así te costaría cientos de miles de euros. Y precisamente por este motivo se crearon los índices, para facilitar el acceso a pequeños inversores. Para que os hagáis una idea, desde que se creó en 1957 ha tenido una rentabilidad promedio anual del 10%. Esto no significa que la rentabilidad cada año sea esta, sino que habrá años en que la rentabilidad sea mayor y otros incluso en que sea negativa. Aquí podéis ver claramente a qué me refiero. Este sería el historial de rendimiento anual que ha tenido el SP500. Como podéis ver, hay años en que la rentabilidad ha sido positiva y otros en cambio todo lo contrario. Pero si sumamos todas estas rentabilidades desde 1957, el promedio anual es del 10%. Por esta razón, para aquellos que estéis empezando, el SP500 es sin lugar a dudas la mejor opción. Y no solo lo digo yo, sino que comparto el mismo punto de vista que algunos de los inversores más importantes de todo el mundo. Como sería el caso de Warren Buffett, que para aquellos que no lo conozcáis, no solo es la quinta persona más rica según la revista Forbes, sino que se le considera el inversor más exitoso de todos los tiempos, acumulando ni nada más ni nada menos que un patrimonio de 106 billones de dólares. El mismo en numerables ocasiones ha afirmado que el SP500 es la mejor inversión riesgo-beneficio, ya que básicamente está respaldado por la economía de Estados Unidos. Y siendo una potencia mundial, lo más probable es que siga creciendo de forma exponencial. Imaginaos hasta qué punto confía Warren Buffett en este índice, que en 2007 apostó un millón de dólares a que ningún fondo de inversión conseguiría una rentabilidad promedio anual superior a la del SP500. Y mirad si tenía confianza en el SP500, que se comprometió públicamente a que una vez ganara la apuesta, donaría la totalidad del importe a una organización benéfica. Y efectivamente, una vez finalizó el plazo de la apuesta, el SP500 obtuvo una rentabilidad muy superior a la del fondo de inversión. Para ser exactos, durante ese periodo el SP500 consiguió una rentabilidad del 80%, mientras que el fondo de inversión tan solo consiguió alcanzar el 28%. Aquí podéis ver claramente la evolución a lo largo de 10 años de un fondo de inversión contra el SP500. Con esto quiero dar a entender que muchas veces nos empeñamos en invertir en acciones por separado, pensando que la rentabilidad será muy superior a la de un índice como el SP500. Como habréis podido ver, en la mayoría de casos no es así, sin todavía mencionar el poder del interés compuesto. Para los que no sepáis a qué me refiero, básicamente consiste en reinvertir las ganancias que vamos obteniendo. De esta forma, las ganancias futuras son cada vez mayores. Esto se conoce como efecto bola de nieve, ya que a medida que va pasando el tiempo, las ganancias crecen de forma exponencial. Imaginaos que hago una aportación inicial de 1000 euros al SP500, y posteriormente de forma periódica realizo una aportación de 100 euros mensualmente. Teniendo en cuenta que el interés promedio anual del SP500 es del 10%, esta sería la evolución a lo largo de 10 años. El primer año, teniendo en cuenta la aportación inicial de 1000 euros y los depósitos periódicos de 1200 euros a lo largo del año, el interés total serían 171 euros. Si pasamos al segundo año, podemos ver que el interés ha aumentado, alcanzando los 487 euros. Y esto sucede año tras año. Como podéis ver, los intereses generados van creciendo de forma exponencial, alcanzando el último año los 10.300 euros, simplemente con una aportación inicial de 1000 euros y una compra periódica mensual de 100 euros. Esto, como os comentaba, se debe al hecho de reinvertir las ganancias, ya que como podéis ver, los intereses que vamos generando año tras año se van sumando al balance, de modo que la cantidad invertida es cada vez mayor. Esto es lo que se conoce como la magia del interés compuesto. En mi caso, desde hace años, invierto una cantidad periódica mensual de 150 euros, ya que de esta forma en 40 años, cuando me jubile, habré acumulado un total de un millón de euros. Y al igual que yo, considero que cualquier persona puede invertir de forma periódica una cantidad simbólica. No necesariamente deben ser 150 euros, sino que eso dependerá del objetivo de cada persona. Aún así, mi recomendación es que la cantidad sea lo más alta posible. Para lograrlo, un consejo sería reducir los gastos hormiga. Son aquellos gastos que pueden surgir a lo largo del día, como comprar tabaco, tomar un café o incluso comer fuera de casa todos los días. Según fuentes oficiales, el español promedio se gasta más de 5 euros cada día en gastos hormiga. Y a lo largo del mes, si sumamos todos estos pequeños gastos que puedan surgir a lo largo del día, la cantidad a más de uno le sorprendería, superando en algunos casos los 200 euros. Así que en lugar de gastar el dinero en esos pequeños gastos que a fin de cuentas son prescindibles, coge ese dinero e inviértelo al SP500. Te puedo garantizar que a la larga lo agradecerás. Así que ahora sí, sin más dilación, voy a enseñaros cómo invertir en el SP500. Antes de nada, debéis saber que existen dos formas de hacerlo. Una de ellas a través de un fondo indexado y la otra a través de un ETF. Lo cierto es que ambos son muy parecidos. Simplemente que los fondos indexados se compran a través de la empresa que los administra, mientras que los ETFs se compran y se venden en bolsa como si fueran acciones. Es decir, que puede realizar una transacción en cualquier momento del día. Otra variable que puede favorecer cualquiera de estas opciones sería vuestro país de residencia. Por ejemplo, yo personalmente invierto en el SP500 a través de un ETF. No porque sea mejor o peor que un fondo indexado, sino porque en el país que resido al invertir en ETFs dispongo de ventajas fiscales. En caso de hacerlo a través de un fondo indexado, tendremos que escoger una gestora, a través de la cual realizaremos la compra. Una gestora es básicamente una empresa que ofrece una amplia gama de productos financieros. Algunas de las más conocidas serían Vanguard o Fidelity. Yo en mi caso, siempre que sea posible, prefiero hacerlo a través de Vanguard, ya que aparte de ser la mayor gestora del mundo, su fundador es John Bogen, considerado el creador de los fondos indexados. Y en segundo lugar, para aquellos que queráis hacerlo a través de un ETF tal y como lo hago yo, simplemente entraríamos a nuestro broker de confianza, en mi caso, Juan Fury, ya que no cobra comisiones de ningún tipo. Iríamos al buscador y escribiríamos SPY, que sería la abreviatura del ETF del SP500. Así que haríamos clic en él y aquí tendríamos el ETF del SP500. Como podéis ver, tiene un precio de 500 dólares, pero vosotros podéis invertir cualquier cantidad. Así que haríamos clic en el botón de comprar y aquí pondríamos la cantidad en dólares que queramos invertir. Una vez puesta, haríamos clic en comprar y automáticamente se efectuaría la orden. Y lo mismo si quisierais vender. Simplemente haríais clic en el botón de vender y pondríais la cantidad que queráis vender. Debéis tener en cuenta que para poder comprar, el mercado debe estar abierto. En este caso, al ser un ETF americano, sería con el horario de la bolsa de Nueva York, que si os fijáis, aparece debajo del botón de comprar. Por cierto, si eres nuevo en Juan Fury, para poder empezar a invertir desde tan solo 10 dólares, tendrás que ir a la sección de configuración y hacer clic en modo de trading. En este caso, te aparecerá seleccionado nominal. Simplemente lo cambias y seleccionas fraccional, para que de esta forma puedas empezar a invertir con cualquier cantidad, ya que de lo contrario simplemente te dejará comprar acciones o ETFs a precio de mercado. Es decir, a este precio que aparece aquí. Por cierto, si os registráis del enlace que tendréis en la descripción de este vídeo, al realizar un depósito de al menos 50 dólares en vuestra cuenta de trading, os regalan una acción o criptomoneda de hasta 250 dólares. Por último, quiero aclarar una pregunta que muchos de vosotros me soléis hacer en temas de inversión, y es cómo se declaran los rendimientos que hayáis obtenido, tanto las pérdidas como las ganancias. Primero de todo, recalcar que por el simple hecho de tener acciones, no estás obligado a declararlas. Cuando sí estás obligado, es en el momento de vender, y que por lo tanto vayas a retirar parte de ese dinero. Es entonces cuando deberás rellenar la casilla de ganancias y pérdidas patrimoniales en tu declaración de la renta. En cuanto a la tributación, al menos en España, dependerá del tramo en el que te encuentres. El primer tramo sería hasta 6.000 euros, el cual sería del 19%. El segundo tramo iría desde 6.000 hasta 50.000 euros, en este caso tributaría al 21%. El tercer tramo iría desde los 50.000 hasta los 200.000 euros, en este caso un 23%. Y por último, el cuarto tramo sería de 200.000 euros hacia arriba, en este caso tributaría al 26%. Como he dicho, esto sería en el caso de España, por lo que en el resto de países puede variar. Y hasta aquí, el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que os haya sido de gran utilidad y que ahora sí sepáis cómo invertir en el SP500. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar en los comentarios y estaré encantado de responderla. Si te ha parecido interesante este vídeo, te agradecería que le dieras like y si todavía no estás suscrito al canal, que te suscribas para no perderte próximos vídeos de este estilo. Dicho esto, nos vemos en la próxima.